Todo marcha sobre ruedas, los motores están encendidos Arrancamos Esta es la actualidad del mundo automotriz Auto Estéreo A Auto Estéreo Con Sergio Oliveira Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo Me da como siempre, muchísimo gusto saludarlos Y por supuesto que les quiero compartir nuestros teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266 Twitter, arroba Zona 3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi Twitter personal, arroba Sergio Oliveira M Y mi página de Facebook, Sergio Oliveira Mire, la semana pasada, el sábado pasado más precisamente Y recibí una llamada que ya no alcancé a contestar en el programa Esa persona quería que le recomendara un auto para su hijo Con un presupuesto entre 200 y 250 mil pesos Y vaya que no es un segmento fácil Para pensar en un buen coche Ya, o sea, arriba de los 150 mil es más fácil que debajo O sea, debajo de los 150 mil pesos De hecho, no hay nada recomendable en el mercado mexicano ¿Por qué nada? Porque no hay ni un solo coche por debajo de 150 mil pesos Justo por arriba, sí Por debajo de 150 mil pesos No hay ni un solo coche que tenga frenos ABS Y sin frenos ABS, yo no recomiendo Bueno, entonces dirás Y si tengo menos de 150, ¿qué me puedo comprar? Quiero comprar un coche Cómprate un usado con ABS Pero no compres un coche sin frenos ABS Comprate un coche del año pasado Un coche que el año pasado costó 170 A lo mejor lo compras este año en 140 Y es un coche con ABS Es un coche con seguridad suficiente Como para que sea recomendable que lo uses Ahora, a partir de ahí Ya empieza a hacer un poquito más La elección de qué es lo que te gusta Entre 150 y 200 mil pesos Ya entras un poquito más en qué te gusta Y eso de qué te gustas O qué prefieres A partir de ahí va encrechendo Es decir, ese es el primer elabón O sea, rota la barrera A partir de aquí hay una seguridad mínima Vas creciendo y vas teniendo más opciones En términos de tienes más seguridad Tienes más equipo Tienes mejor diseño Tienes más potencia Y ahí tú vas ya pudiendo elegir más bien O sea, no es para qué me alcanza Es entre lo que me alcanza Que quiero O sea, el abanico se abre Y se va abriendo cada vez más Hasta alrededor de 800, 700, 800 mil pesos El abanico es amplio A partir de ahí vuelve a cerrarse otra vez Empiezan ya más cercano al millón de pesos Ya hay menos unidades Hasta que llegas a precios de 10 millones de pesos Por ejemplo, en el que habrá dos o tres vehículos en México Nada más Que cuestan alrededor de eso Pero Es eso La base empieza muy chiquita La base empieza muy chiquita La oferta empieza muy chiquita Luego se amplía mucho Y luego se vuelve a cerrar En el rango de 200 y 250 mil pesos Que era específicamente lo que me hablaba Ese radio escucha Tenemos muchísimas, muchísimas opciones Pero no es fácil elegir una buena opción ahí Primero Como en cualquier elección de autos Lo que se tiene que pensar es Quien lo va a manejar Y que es lo que esa persona espera del coche En el caso específico de ese señor El señor decía que era para su hijo Entonces yo estoy asumiendo Que él va a comprar el coche Para su hijo Que apenas puede empezar a manejar legalmente O sea, su hijo tendrá Entre 18 y 20 años Quiero imaginarlo Y pues como chavo Obviamente uno se emociona mucho Con los coches Y los manejos, etc Y quieres más potencia Y quieres más diseño Y quieres presumir, etc ¿Qué hay en ese rango Para los chavos Que sea recomendable Entre 200 y 250 mil pesos? Mira De las primeras ofertas de mercado Está el Fiat 500 Es un coche Que llama muchísimo la atención En la calle Es un auto Muy interesante Desde muchos aspectos Es fabricado en México Tiene un diseño Tiene un diseño Más Digamos, más lúdico Que la mayoría De su De su segmento Pero lo que no tiene Es potencia No es un auto potente Es un motor Con 100 100 caballos de fuerza Un motor aspirado Que probablemente Vaya a dejar El chavo Un poquito Desilusionado De Del auto Pero Es Vaya Yo creo que como papá También tienes que entender Que tal vez sea hasta mejor Regalar un coche Que no sea tan potente Porque como chavo Lo más probable Es que el vaya a querer Acelerar Y hacer curvas Más rápido De lo que debería Etcétera Entonces Que buscas Seguridad Por un lado Eso debe ser Lo básico Que debes encontrar Mientras más Seguridad Mejor El 5800 Tiene Sobre todo En las versiones Más cercanas A los 250 mil pesos Vas a tener Un muy buen nivel De seguridad Varias bolsas de aire El apetáculo Es indeformable Está bien hecho Etcétera Y además Como decía No es un coche Que corra mucho Pero dices Bueno Tu hijo no lo quiere A lo mejor No lo quiere Precisamente Porque Por eso Porque no corre Que le puedes dar Que sea Realmente emocionante Y que pueda Valer la pena Bueno Una buena opción Es el Volkswagen Polo El nuevo Polo Ya tiene ahí Un gran motor Un magnífico motor Un motor de 1.2 litros Con Son 105 caballos De fuerza Son 5 caballos Más Que el 5800 Bueno Porque 5 caballos Es tan importante La diferencia Es que es un motor Turbo Y ese motor Turbo Ya le da Más Ya le da La potencia neta O sea Son 105 caballos De verdad Por el hecho De ser turbo Son 105 caballos Netos Y el 5800 Con 100 caballos Aspirados Ya a la altura De Guadalajara Pierde alrededor De 16% De su potencia Porque cada 100 metros Un coche aspirado Pierde alrededor De 1% De su potencia Total Entonces La potencia real Del 5800 Es de 86 caballos Mientras que La potencia real Del Del Polo Turbo Es de alrededor De 103 104 caballos O sea Muy superior Otra opción Es el Ibiza Sobre todo El Ibiza Turbo El Seat Ibiza Turbo Ya es un coche Con un diseño El Polo Pese a que es un coche De muy buen manejo Etc Su diseño No es tan Juvenil Su tamaño Si Pero su diseño No Las formas Son más conservadoras Un coche Muy alemán En su Aspecto exterior Y el Ibiza No El Ibiza Es más juvenil Es más atrevido Tiene dos o tres Detalles interesantes Que lo Que hace que la gente Lo vea de una manera Distinta Entonces Tal vez el Ibiza Sea una opción Más interesante Más agradable Para tu hijo Tiene el mismo motor Tiene la misma suspensión Tiene Es prácticamente El mismo coche Que el Polo Con otra carrocería Un poquito más moderna Pero Vamos a un corte Y regresamos Un poquito Con más opciones De eso Y también Con cuáles opciones Habrías O mejor Cuáles opciones Hay Y cuáles serían Las más interesantes Para un vehículo familiar También adentro De ese rango De precios Háblenos 3122 4200 3122 4266 Twitter Arroba Zona 3 Noticias Página web www.zonatres.mx Mi Twitter Personal Arroba Sergio Oliveira M Y mi página de Facebook Sergio Oliveira Por ahorita regresamos . ¡Gracias!